Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a esta sección de Meditación Raja Yoga desde Brahma Kumaris España vía online. Mi nombre es José Antonio y para mí siempre es un auténtico placer poder compartir con ustedes esta sección, esta clase, este maravilloso conocimiento y finalmente también llevarlo a una experiencia de meditación con una práctica al final. El título que he elegido hoy es muy muy interesante y es el poder de la meditación. ¿Cuán importante? Como veis, si algunos ya escucháis las clases o las secciones, siempre me gusta poner en los títulos meditar o meditando, ¿no? Es algo para mí muy importante y que considero algo muy muy necesario a día de hoy, integrar la meditación en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque podemos ver a día de hoy sobre todo cómo está el ser humano, cómo está nuestra mente, todo lo que está ocurriendo hasta el punto donde hemos llegado. Entonces creo que estamos viviendo unos momentos donde es muy importante, como os he dicho, integrar la meditación en nuestras vidas. Y sé que no es fácil, ¿eh? Meditar a día de hoy no es fácil, pero una cosa es que no sea fácil y otra cosa es que veamos que es muy necesario y hay que hacerlo. Igual que hacemos muchas cosas, igual que muchas personas hacen deportes de riesgo, igual que muchas personas son constantes en el deporte, en los trabajos, es muy importante darse cuenta y por eso he elegido hoy el título de que si integras la meditación en tu vida puede cambiar radicalmente, puede cambiar tu vida, pero totalmente, por lo menos es mi experiencia y por eso quería compartir con ustedes hoy este título, ¿no? Para que veáis el poder que tiene la meditación, sobre todo de transformación, el poder de transformar muchas cosas en ti y poder ayudar a transformar a muchos otros. O sea, cuando tú cambias, una frase muy bonita que decimos en Brahma Kumari, que siempre me ha gustado mucho desde el primer día que la escuché, cuando tú cambias, el mundo cambia. Y es cierto, ¿eh? En mi experiencia en estos años de meditación he descubierto el poder que tiene el meditar, el poder que tiene sobre todo en nuestra mente y si cambia tu mente, cambia tu vida. Acordaros, todo pasa adentro, todo se gestiona en nuestra mente, todo lo que vemos en este mundo físico se ha creado primero en la mente de un ser humano, todo, lo material, los objetos, todo, que podemos ver todo lo que ha avanzado, ¿no? Este mundo, pero también podemos ver que a día de hoy una de las mayores enfermedades es nuestra mente, la provoca nuestra mente. Es más, más del 90% de las enfermedades son psicosomáticas, las provoca nuestra mente y después somatizan en el cuerpo, lo cual si la meditación una de las cosas que hace muy importante es ayudar a transformar tus pensamientos, pues ahí es donde podemos ver la importancia que tiene o el poder que tiene la meditación. Y vamos a explicar paso por paso el poder que tiene la meditación, el efecto que hace en ti y cómo después eso va a tener una repercusión muy grande en tu vida. Pero claro, hay que seguir unos pasos, ¿no? Que como hemos dicho no es fácil. A día de hoy en el mundo que vivimos, en este mundo donde todo va tan rápido, en este mundo donde ya hay mucho ruido en nuestra mente, ya no solo ruido, porque ruido hay, sino hábitos. Hemos creado muchos hábitos de pensamiento que ya se muestran de forma natural aquí en nuestra mente y que después eso lo expresamos en emociones o en sentimientos. Después eso lo manifestamos en palabras, en un comportamiento y eso pues después forja una relación con las personas, con los animales, con los objetos, con la naturaleza y eso es la consecuencia de cómo está el mundo. Nada más y nada más que eso. Es la conciencia. Entonces la meditación eso es lo que te ayuda, por eso tiene tanto poder, a cambiar de conciencia. Y como ya sabéis y lo he mencionado muchas veces, pero me gusta siempre repetir las cosas que son muy importantes, sobre todo para que no se nos olvide la importancia que tiene, y es que la meditación te ayuda a cambiar la conciencia. Y cambiar la conciencia es volver a sentir lo que tú eres. Ahí es donde está el poder de la meditación, que te ayuda a sentir lo que tú eres. Algo que quizás lleva sin sentir mucho tiempo, siéndolo. Algo que está como dormido. Entonces por eso la meditación tiene tanto poder, porque despierta nuevamente lo que tú eres. Despierta esos sentimientos originales de paz, de amor, de felicidad, de sabiduría, verdad y fortaleza. Lo cual eso en el momento que se despierta nuevamente en ti a través de la meditación, pues eso tiene una grandísima repercusión en tu vida. Eso es lo que va a llevar al cambio en tu vida. Ya no solo al cambio a ti personal, sino a poder ayudar a cambiar a otros. Porque a mí me motiva mucho eso. Por eso comparto, ¿no? Y por eso estoy compartiendo con ustedes estas secciones, ¿no? Y estas clases. Para poder inspirar a los demás que tu propio cambio ayuda a cambiar a otros. Por eso es muy poderosa la meditación. Y es muy poderosa porque va a la raíz. La meditación Raja Yoga que practicamos en este estudio va a la raíz. La raíz es la conciencia. La raíz no es el pensamiento. El pensamiento es lo que deriva después de la conciencia. Que indudablemente ahora la meditación, una de las cosas que nos enseña o que nos ayuda es a crear pensamientos puros y positivos para que vuelvas a despertar la conciencia de quién eres. Conforme se va despertando tu conciencia de quién eres, el pensamiento natural es de paz. El pensamiento natural es de amor. El pensamiento natural es de felicidad. Si tú lo sientes, tus pensamientos no pueden ser de odio. Yo no puedo odiar a alguien sintiendo amor. Yo no puedo generar ira sintiendo paz. No puedo tener pensamientos de ira. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy hemos creado una conciencia falsa, sobre todo que se ha grabado aquí en nuestro subconsciente, y esa conciencia predomina sobre la otra. O sea, es como que una conciencia ha tapado a la otra. Es como siempre el ejemplo que os pongo que el óxido tapa al diamante, las nubes tapan al sol. Pues digamos que la conciencia que vivimos a día de hoy ha tapado la conciencia o el ser que verdaderamente somos. Entonces el poder de la meditación es que cuando tú empiezas a adquirir un conocimiento, como es lo que compartimos, porque no es solo el poder de la meditación, sino es el poder del conocimiento. Conocimiento junto con la meditación es lo que hace que esto se convierta en una realidad. No solo por tener conocimiento yo tengo ya poder. Indudablemente el conocimiento te da mucha claridad y te da mucho entendimiento y crea luz. Pero indudablemente si después eso no lo experimento, eso no tiene poder. Yo puedo saber que soy un ser de paz. Pero si no lo siento, eso no tiene después ningún poder en mi día a día, ¿no? Ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema, ante cualquier situación que a lo mejor haya generado mucha tensión o mucha ira. Si yo no tengo ese poder de la paz a través de la meditación, yo no voy a responder de la mejor manera. Y lo podemos ver en nuestro día a día, ¿no? El ejemplo más práctico es nuestro día a día. ¿Cuántas veces surge la ira en nosotros? ¿Cuántas veces vivimos en base a los apegos? ¿Cuántas veces vivimos en base al ego? ¿O en base a los deseos, las expectativas? ¿O en base a la ira? Casi todo el día. De hecho es lo que hacemos, ¿no? Los seres humanos. Y lo manifestamos muy claramente, ¿no? A través de la crítica, a través de la queja, a través de la preocupación, a través del enfado, a través de la arrogancia, a través de la baja autoestima, a través del miedo, del rechazo. Son muchos síntomas que son muy evidentes, que sentimos, que nos hacen ver que estamos en esa conciencia falsa. Entonces eso no tiene poder. Eso lo que hace es que tomas mucho sufrimiento en esta vida. Y queremos que el poder viene de fuera. Pero si tú no cambias de conciencia, por muchas cosas incluso materiales que tengas, por muchas posiciones que tengas, tú no tienes poder. A nivel interno no tienes ningún poder. Por eso cuando viene alguna circunstancia a nuestra vida, cuando viene alguna situación, no somos capaces de afrontarla. Y nos hundimos. Y por eso hay tantas depresiones, por eso hay tanta ansiedad, por eso las personas están tomando tantos tratamientos, porque no son capaces ya de gestionar lo que pasa adentro. Entonces la meditación, el poder que te da, es volver a ser un rey de tu mente. Por eso es meditación Raja Yoga. Raja significa rey. Y yoga, unión con el ser. Volver a ser un rey, un auto soberano de ti, de tu mente sobre todo. Volver a conquistar tu mente, que es donde está el enemigo. Que tu mente no es el enemigo. El enemigo está dentro de tu mente. Que son los pensamientos que hemos creado en base a una conciencia falsa. En base a la conciencia de cuerpo. Por eso se le llama desde este estudio el ego de la conciencia de cuerpo. Es como que hemos creado un falso personaje. Fijaros que curioso. Creyéndote que eres el cuerpo, creyéndote que eres el rol, los papeles que interpretas en tu vida. Indudablemente eso lo tienes que hacer. Pero eso es un papel. Igual que si tú vas a interpretar una película o una obra de teatro, tú te das cuenta que es un papel. Pero que tú no eres ese papel. Ese es el papel que tú tienes que interpretar en esa obra de teatro. Pues igual pasa en esta vida. Esta vida es una obra de teatro. Y nosotros venimos a este mundo físico a interpretar un papel. Con un cuerpo, con un nombre, con unos roles. Pero somos alma. Ese es el mayor poder que te hace descubrir la meditación. ¿Quién eres? Y ahí cambia todo, ¿eh? Cambia todo. Porque si tú vuelves a sentir que eres un alma de paz, de amor, pues donde primero se manifestarás en tu mente. Después donde tú se manifestarás en tus sentimientos. Y si tú lo piensas y lo sientes, eso llevará una palabra, ¿no? Tus palabras también tendrán una repercusión. Por eso cuando tú hablas desde el ser que eres, las palabras también impactan y llegan. Y en las palabras tú puedes sentir que la otra persona está hablando con amor. La otra persona está hablando con paz. La otra persona está hablando con felicidad. Eso se ve, ¿no? Se palpa, ¿no? Se siente. Y después eso pues crea muy buenas relaciones. Yo eso es lo que siento. Si yo comparto desde el ser que soy, difícilmente le voy a despertar a otras personas lo negativo. Aunque lo tengan, ¿eh? No despertárselos, sino que no se los voy a alimentar. Tú a un fuego le echas agua y se apaga. Pero si a un fuego le echas aceite o le echas más leña, al final el fuego arde más. Entonces eso es lo bonito del poder de la meditación, ¿no? Que te hace cambiar de conciencia, te hace volver a sentir quién eres y entonces tú lo muestras en esta vida. Entonces es difícil que tengas conflictos con los demás. Y si los demás están mal, tú no entras en ese juego de los conflictos. Tú le echas agua al fuego. Pero claro, eso hay que hacer un gran esfuerzo. Como hemos dicho, meditar a día de hoy no es fácil. Sobre todo porque en nuestra mente la mayor resistencia que hay es a parar. Que ya sabéis que ese es el primer paso que siempre menciono de la meditación, ¿no? La meditación, lo primero para empezar a meditar tengo que pararme. Para empezar a darme cuenta y hacerme consciente de cómo son mis pensamientos y mis emociones, tengo que pararme. Para darme cuenta en la conciencia falsa en la que vivo, me tengo que parar. Y si no te paras, pues vivirás en esa conciencia y no te darás ni cuenta. Porque a día de hoy es tan normal o tan natural que ni tú mismo te darás cuenta que estás viviendo bajo una conciencia falsa. Lo sentirás normal. Por eso a día de hoy le preguntas a cualquier persona y es normal quejarse. Es normal criticar. Claro que es normal enfadarse. José, ¿cómo no voy a enfadar? ¿Cómo está el mundo? Claro que es normal sentir odio. ¿Cómo no voy a sentir odio con lo que estoy viviendo en este mundo? Pero después eso a qué te lleva a ti. Porque eso es lo que me impactaba en mí, ¿no? ¿A qué me lleva el sentir odio? ¿A qué me lleva el preocuparme? ¿A qué me lleva el criticar a los demás? Pues te lleva a sentirte mal. Te lleva a tomar sufrimiento. Y sobre todo no te deja ser feliz. Entonces quieres ser feliz, pero después estás haciendo todo lo contrario para hacerlo. Entonces puedes tener posesiones, puedes tener recursos materiales, puedes tener dinero. Pero si en tu mente lo que hay es negatividad, hay quejas, hay críticas, hay miedo, hay inseguridad, hay rechazo, hay odio, hay rencor. Al final, por mucho dinero que tengas, no eres feliz internamente. Claro, vives muy bien, vives estupendamente, no te falta de nada. Pero ¿cómo te sientes internamente? Y eso es lo que podemos ver en este mundo físico, ¿no? Entonces qué importante es el poder de la meditación. Porque es la herramienta para mí más importante o más valiosa que te ayuda a sentir lo que tú eres. A despertar tus cualidades, que ya lo eres. Eso es lo interesante. Que tú ya eres un ser de paz. Que tú ya eres amor. De verdad, ya lo somos. Lo que pasa es que hemos dejado de sentirlo. Entonces por eso es tan importante integrar la meditación en nuestras vidas. Porque nos ayuda a volver a sentirlo. ¿Cuál es el paso? El paso primero, ya lo hemos dicho, ¿no? Parar. El segundo paso, observar. Obsérvate internamente. Eso es de valiente, ¿eh? Hacemos deporte de riesgo, la gente se juega a la vida, hacemos muchas cosas con dificultad. Y algo tan sencillo, ¿cuánto trabajo nos cuesta? Parar y observar lo que está sucediendo dentro de ti. Y dirás, bueno, ¿qué sucede dentro de mí? Pues claro, muchos pensamientos y muchas emociones. Si no, párate y observalo. Quizás ya son hábitos tan naturales los pensamientos que no te das ni cuenta, pero la emoción sí es consciente. Pero a la misma vez, conforme vas practicando y te vas parando, te irás dando cuenta cada vez más de la forma de pensar que tienes. Y te darás cuenta de algo muy interesante. Que tu forma de pensar y de sentir es la que te impide ser feliz en esta vida. Que no es nada ni nadie. Que a lo mejor las situaciones, las personas despiertan en ti muchas cosas. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero eso no quiere decir que seas responsable de que tú te sientas mal. O sea, que yo no me siento mal por alguien o por alguna cosa que ha sucedido. Yo me siento mal porque mi forma de pensar sobre ello no es positiva. Y eso, ¿no ves? No es algo de creer. Esto lo tenemos que experimentar. Es muy importante entenderlo. Por eso siempre la primera parte y la base de este estudio es el conocimiento. Para tener un entendimiento. Pero después no solo vale con el entendimiento. Tengo que ir a la experiencia. Pero es muy importante entender de que nada ni nadie es responsable de lo que tú piensas y sientes. ¿Soy capaz de asumir eso? Nada ni nadie es responsable de lo que yo pienso y siento. Se comporte como se comporte. Haga lo que haga. Si yo genero sufrimiento. Si yo genero odio. Si yo genero rechazo. ¿Quién lo está creando? Tú. Ay, pero es que José, mira cómo se está comportando esta persona. Ay, José, es que en este mundo hay muchas personas que son muy crueles, que matan. Muy bien. Yo eso también lo veo igual que todo. Pero ¿ahora quién decide generar odio? Yo. Pero ¿cómo no voy a generar odio, José? Si es que esto no lo puedo resistir. Es que ve a una persona que maltrata a un animal o alguien que mata a otra persona. Muy bien. No está bien, por supuesto. No está nada de bien. Yo no estoy de acuerdo para nada con eso. Yo ni siquiera estoy de acuerdo con que tú tengas un pensamiento negativo hacia alguien. Aunque aparentemente se lo merezca. Pero a lo mejor quizás detrás de ese comportamiento hay una razón. Que tampoco tenemos que pensar la razón. Si no, nosotros vemos el acto y es verdad. Tú ves a alguien que maltrata a un animal y la verdad es que te surge la ira, ¿no? Pero ¿por qué no cambias esa ira? ¿Por qué no? Eso es lo que tenemos que cambiar. La ira que tú sientes. Y eso no quiere decir que tú en un momento dado puedas dirigirte a una persona y decirle, oye, basta ya, ¿no? O para. Mira, esto no está bien. Pero se lo puedes decir con otra energía. Porque después en nuestro día a día nos encontramos con muchas situaciones y con muchas personas que generan mucha ira y que a lo mejor tienen un comportamiento que no es adecuado. Pero ¿yo desde qué energía puedo dirigirme a esa persona? Yo una de las cosas que me di cuenta ahora que si yo voy con la energía correcta, si yo voy en la conciencia de quién soy, yo me puedo dirigir a esa persona y puedo incluso ayudar a esa persona que se dé cuenta de que no está haciendo las cosas bien. Me ha pasado así de veces. Pero es como hemos dicho, si yo al fuego le echo aceite, arde más. Si yo veo una persona con ira que no se está comportando bien y yo quiero dirigirme a esa persona o pararla en base a la ira, ya somos dos con ira. Y eso pasa mucho en las relaciones a todos los niveles. Relación de pareja, relación de padre e hijos, relación de amigos, de compañeros de trabajo. Eso suele pasar en el día a día. Yo lo veo. Criticamos mucho, nos quejamos, estamos siempre viendo los defectos de los demás y después quieres sentirte bien. Y son tus propios pensamientos y tus propias emociones las que están impidiendo que tú seas feliz porque estás todo el día quejándote. Entonces es muy importante pararse e integrar la meditación en tu vida y ver el poder que tiene eso después en tu mente. Y en el momento que tú manejes tu mente, todo cambia, todo cambia. Os lo puedo garantizar por propia experiencia. Empezarás incluso a interpretar esta vida de forma diferente. Empezarás a ver los demás de forma diferente. Lo que antes te causaba sufrimiento, ahora verás que no. Lo que antes provocaba en ti ira, ahora ves que ya no, que tienes buenos deseos y sentimientos puros. Entonces también cooperarás mucho más con los demás. Si tú estás mal, os pongo un ejemplo muy práctico. Si tú estás mal y alguien te viene hablándote mal, ¿cómo le contestas tú? Pues mal. Pero si tú estás mal y alguien viene hablándote con amor, interesándose por ti, respetándote, tú no le puedes contestar mal. Tú a lo mejor le puedes decir, oye, mira, no me encuentro bien, no se me apetece hablar, pero seguro que no vas a sentir rechazo hacia esa persona. Entonces ese es el arte. Es un arte. Pero eso es lo que te hace el poder de la meditación. Cambiar tu actitud. Cambias de tu conciencia, cambias tu visión, cambias tu actitud. Y si cambias tu actitud podrás ayudar a los demás. Eso es lo que siento ahora. Teniendo antes una actitud igual que tiene todo el mundo, de crítica, de quejas. Es más, no es que haya desaparecido del todo. No, no, no. Todavía hay, pero bastante menos. Pero ahora soy consciente y veo la repercusión que tiene eso en mí, en cómo yo me siento. De verdad que no es nadie responsable de que tú te sientas mal, que son tus propios pensamientos, que es tu forma de pensar sobre ello. Cámbiala, verás. Entonces eso es lo bonito. Por eso es tan poderosa la meditación, porque te ayuda a cambiar de conciencia, cambiar de pensamiento, cambiar de sentimiento, cambia tu actitud y tu comportamiento. Y verás como incluso viviendo en un mundo complejo, tú vivirás bien. Eso es lo que yo siento ahora. Sé que vivimos en un mundo muy difícil, en un mundo donde se presentan las cosas de repente. Todo pasa de repente. Donde las personas no están bien, donde hay conflictos bastantes en las relaciones. En la naturaleza podemos ver cómo está. Hay muchas enfermedades. Pero, ¿cuál es mi respuesta ante eso? Y eso es lo que me ha ayudado la meditación, a tener una respuesta diferente ante todo lo que está ocurriendo. Ya no solo a tener una respuesta diferente con respecto a mí, sino cómo poder ayudar a otros. Y siempre me gusta poner ejemplos prácticos. Si yo voy al trabajo con entusiasmo, yo no puedo despertar tristeza en nadie. Eso está garantizado. Tú despertarás la alegría en los demás. Si tú vas al trabajo con ese amor, con esa paz, con ese entusiasmo, pues aunque los demás estén dormidos en ese aspecto, pero le ayudarás a despertarlo. Incluso puede que al principio haya personas que le dé coraje de verte feliz porque ellos no lo están. Pero tú si se lo muestras y te acercas a esa persona y le hablas con delicadeza, con tacto, con respeto, al final esa persona te preguntará o dirá, oye, mira, yo quiero sentirme como tú. ¿Tú qué haces para sentirte así? Entonces le puedes ayudar. Y de verdad la meditación te ayuda mucho, junto con el conocimiento. Por eso siempre compartimos un conocimiento. Por eso ya sabéis que en nuestro canal de Brahma Kumaris España tenéis todos los talleres, tenéis conferencias de un montón de compañeros, tenéis meditaciones guiadas por la mañana, tenéis también los cursos de pensamiento positivo en meditación, que ahí se explica todo con mucho detalle en nuestro canal de Brahma Kumaris España en YouTube. Están colgados los vídeos y las secciones del curso de pensamiento positivo en meditación Raja Yoga, que ahí se explica con mucho más detalle todo el procedimiento. Entonces el alimento está. Ahora quieres nutrirte de ese alimento o quieres seguir viviendo como estás viviendo hasta ahora o quieres hacer un cambio en tu vida y el cambio está en tu conciencia. Esa es la manera de que este mundo cambie. Cuando cambiamos de conciencia, cuando volvemos a sentir quién somos y yo estoy súper súper convencido de que eso pasará porque ya vemos muchas almas en ese cambio y ayudando a que los demás cambien. ¿Tú quieres ser partícipe de eso o quieres seguir estando en ese mundo de vicios, de quejas, de críticas, a pesar de que el mundo esté como esté? Pero yo ahora es cuando muchas veces incluso me da puro decirlo, pero ahora es cuando más estoy disfrutando en mi vida. Primero porque me siento bien, pero segundo porque ayudo a los demás que se sientan bien, lo cual es un servicio maravilloso. Y haces el servicio cuando vas al trabajo, haces servicio cuando te relacionas con la familia y el primero que te sirve es a ti. Primero empieza por ti. Primero integra la meditación en tu vida. Hazlo tú y después ayudarás a los demás. Es muy bonito de verdad este camino. No es fácil, hemos dicho que no es fácil, nos vamos a encontrar con muchos obstáculos, con muchas barreras, con muchas pruebas que vendrán tanto de fuera como desde tu interior, pero ahí es donde está el aprendizaje. También puedes tener una conciencia diferente de que es un aprendizaje, no son pruebas, son aprendizaje y seguramente a todos nos ha pasado en nuestras vidas. Hemos aprendido de lo que más hemos aprendido son de las dificultades o de los momentos no tan fáciles. Entonces cuando integras la meditación en tu vida tienes un cambio de perspectiva hacia este mundo. De hecho no pertenecemos a este mundo. Somos almas que venimos a interpretar papeles a este mundo, pero todas las almas residimos en el mundo incorporal y el nuestro papel puede interpretar vivir la vida. Y aquí tenemos la magia también de que cuando tú sientes lo que tú eres, cuando vuelves a sentir que eres un alma, puedes sentir la energía de Dios también. Hay mucha confusión con este ser. Pensamos que está en todos lados, pensamos que está dentro de nosotros, pensamos que incluso somos Dios. Hay cosas que de verdad no tienen sentido o se caen por su propio peso, ¿no? Si Dios estuviera en todos lados creí que este mundo estaría como está. Por un lado pensamos que es una energía maravillosa, todopoderosa, de amor y no tiene sentido pensar que un ser que es puro amor te puede castigar. Os pongo el ejemplo tan fácil que os he puesto antes. Yo voy al trabajo con entusiasmo y voy a despertar pena en los demás. No puede ser. Una cosa no puede coexistir con la otra. Un ser que es amor no puede castigar. Y si no sientes lo tú verás. Entonces no ves, no tiene sentido eso. No tiene sentido que esté en todos lados. Entonces aquí en recuerdo. Mi padre está en todos lados, ¿no? Mi padre físico está en un sitio, ¿no? O puede irse a un país a vivir, puede estar en un sitio en concreto. Y yo lo puedo recordar. Una cosa es que yo lo pueda recordar allí donde quiera que esté. Una cosa es omnipresencia, que esa es la gran confusión. Y otra cosa es omnipotencia. Dios sí es omnipotente. Pero Dios reside en el mundo incorporal. Por eso es Dios. Por eso siempre la tendencia que tenemos cuando hablamos de Dios o escuchamos la palabra de Dios es mirar como al cielo. Y no es que esté en el cielo, sino está más allá del cielo y las estrellas. Está en el mundo incorporal. Esto te lo tienes que creer, ¿no? Quiero que te lo creas. Quiero que lo entiendas. Y después lo experimentes. Entonces ese ser está en el mundo incorporal que es de donde venimos todas las almas. Y es tan fácil como cuando tú sientes que eres un alma, lo puedes recordar a él. Yo en conciencia de cuerpo, José, puedo recordar a mi padre y a mi madre. Fácil, ¿a que sí? Puedo recordar cómo me llamo. Pero si estoy en conciencia de alma, que es lo que soy, puedo recordar a Dios. Eso es lo que te ayuda a la meditación. Por eso tiene tanto poder. ¿Y por qué es tan poderoso recordar a Dios en estos momentos? Porque es el único alma que no está sucia como nosotros. No tiene vicios. Dios no tiene ira nunca. Porque no entra en un cuerpo. Es puro amor. Es una energía pura. Es como un sol. El sol siempre le da luz a la tierra. Que lo tape en las nubes y no pueda brillar. ¿Vale? Pero el sol siempre da luz. Siempre da energía. Pues igual este ser siempre es puro amor. Entonces cuando conectamos con ese ser, con nuestra mente y nuestro intelecto, no es que el alma vaya allí. Porque ya sabéis que si el alma se sale del cuerpo, el cuerpo muere. Sino con mi mente y mi intelecto, cuando me hago consciente del alma, cuanto más consciente del alma me hago, más recuerdo de dónde vengo y a este ser. Y esa práctica es la poderosa de la meditación. Porque a que no sabéis a lo que te ayuda esta práctica, por eso elegía este título, ¿no? Porque te ayuda a transformar toda la negatividad que hay en ti. La ira, la negatividad, el rechazo, el miedo, el rencor, la crítica, las comparaciones, todo lo transforma en ti. Incluso ese carácter que tú crees que eres y que lo has adquirido a lo mejor desde pequeño, pues también se cambia. Esa es mi experiencia. Por eso tiene tanto poder. Porque desde que empecé a meditar hasta ahora, es como si hubiera nacido de nuevo. Se han ido muchos hábitos. El carácter ha cambiado. Y es como si fuera otro nuevo. Estoy en el mismo cuerpo. Yo, el alma, estoy en el mismo cuerpo. Pero me expreso totalmente diferente porque expreso lo que soy. Y eso después tiene un impacto fuera, ¿eh? Lo veo en los demás. Y allí donde quiera que voy, con quien quiera que me relacione, veo que tiene un impacto muy bonito. Vestando el mundo como está, fijaros. Entonces esa es mi invitación. ¿Vale? Así que vamos a practicar. Si no lo siento, acordaros, no pasa nada. Si me siento a meditar y no surge, o no siento que soy un alma, sino mi mente está con mucho ruido, muchas historias, obsérvala. Aprende a observar nuevamente tu mente, tus sentimientos, tus emociones. El que observas el alma, ahí estás despertando el alma. Cuanto más practique, más voy despertando. Y cuanto más despierto y lo siento, más puedo sentir la energía de Dios. Pero hay que tener, como siempre os he dicho, mucha determinación. Hay que tener mucha paciencia. Y hay que ser muy constante. Porque si no, a día de hoy, la conciencia que vivimos tan fuerte, ¿cómo transformo eso? Los hábitos son muy fuertes en nosotros. Entonces, si no tienes estos tres ingredientes, determinación, paciencia y constancia, es imposible. Pero claro, más imposible es todavía si no hago nada. José, es que es muy difícil meditar. José, es que transformar mis hábitos, transformar el carácter que tengo, no pasa nada. Paciencia. Se irá transformando poco a poco. Cuanto más esfuerzo hagas de pararte, observarte y de integrar la meditación en tu vida, más resultado le irás viendo. Pero paciencia contigo mismo. Deportividad. Y verás cómo se consigue. Y mucha constancia. Vale, os voy a poner un poco de música. Nos vamos a sentar cómodamente. Con la espalda recta, pero no rígida. Los pies bien apoyados en el suelo. Y las manos las dejamos caídas sobre las piernas. Vamos a sentir cómo fluye el aire hacia adentro. Siente cómo fluye el aire hacia afuera. Siente cómo fluye el aire hacia adentro. Siente cómo el aire fluye hacia afuera. Siente incluso cómo a través de la respiración se relaja tu cuerpo. Se relajan tus emociones. Se calman. Y siente cómo se va calmando y relajando tu mente. A través de la respiración. Es una herramienta muy valiosa siempre al principio. Antes de empezar a meditar. Respirar. Suave y profundamente. Dejar que la energía fluya. Dejar que tanto los pensamientos como los sentimientos fluyan. Y ahora observa. Desarrolla nuevamente esa capacidad que tenemos todos de poder observarnos internamente. Poder observar y aceptar lo que estamos pensando y sintiendo en cada momento. Obsérvalo. A pesar de que vengan pensamientos o emociones que te incomoden, que no te gusten. Sigue observando. Sigue respirando suave y profundamente. Sigue permitiéndole que fluyan esas emociones, esos pensamientos. Mantente ahí observando. Mantente ahí observando. Aceptando. Cuanto más tiempo sea capaz de mantenerme como un observador, desapegado, observando lo que siento, lo que pienso, más me voy desidentificando de ello. Más me voy separando. Por eso es tan poderosa esta práctica, la de ser un observador de tus propios pensamientos y sentimientos. para darte cuenta que tú eres diferente al pensamiento y al sentimiento. Tú eres el alma, el observador. Y ahí se va despertando esa conciencia de quién somos. Cuanto más lo practiquemos, cuanto más tiempo nos mantengamos incluso a lo largo del día en esta experiencia de observar, de aceptar, más incluso vamos haciéndonos conscientes de nuestros pensamientos y sentimientos. O sea, nos vamos dando cuenta en la conciencia en la que vivimos. Observa. Acepta. Identifícate de esos pensamientos y emociones. Y ahora de forma natural sentirás que tu naturaleza es la paz. Que tu naturaleza es la calma. Que tu naturaleza es la tranquilidad. Observalo como eso se vuelve a despertar en ti. Tu naturaleza es el amor. Tu naturaleza es la felicidad. Tu naturaleza es es la sabiduría, la verdad, la fortaleza. Observa como todos estos sentimientos se despiertan de forma natural. Y ahora desde ese observador refuérzalos en tu mente con pensamientos puros y positivos a voluntad. repite en tu mente soy un ser de paz soy un ser de amor soy un ser de amor soy luz soy felicidad y observa como eso cada vez se despierta más en ti y vuelvo a repetirme soy paz soy luz soy amor y felicidad incluso observa incluso observa eso el impacto que tiene en tu mente observa como tu mente se llena de paz observa como tu mente se llena de amor observa como tu mente se llena de luz y de felicidad ahora volvemos a despertar quién somos somos un alma somos luz somos un pequeño punto de luz situado en el centro de la frente y que le da vida a este cuerpo ahora siéntelo siente que tú eres luz siente que tú eres paz siente que tu naturaleza es el amor y la felicidad y que lo puedes expresar a través de este cuerpo el cuerpo es el vehículo del ser que soy y es el que me permite expresarlo si no tuviéramos cuerpo no podríamos expresar lo que somos por eso el cuerpo también es el templo del alma el vehículo que me permite expresar lo que soy mantente en esta conciencia soy luz soy paz soy amor y felicidad y ahora incluso podemos viajar con nuestra mente y nuestro intelecto en esta conciencia a nuestro lugar a nuestro hogar de origen el mundo incorporal más allá del cielo las estrellas puedo recordar ese lugar claramente un lugar lleno de luz un lugar lleno de amor un lugar lleno de silencio un lugar donde reside un ser maravilloso una energía pura un sol espiritual es como un sol espiritual acércate a ese ser a ese pequeño punto de luz hasta el punto que puedas recibir su luz que puedas recibir su paz que puedas recibir su amor y su felicidad siéntelo siente como el amor de ese ser limpia toda la negatividad que hay en ti siente como la energía de ese ser fortalece tu paz fortalece tu amor fortalece tu felicidad y tu luz y ahora comparte esa energía con el mundo a través de tu mente a través de tus sentimientos de tus buenos deseos a través de tus palabras a través de tu actitud de tu comportamiento comparte esa energía que recibes de este ser y entonces podrás ayudar también a que otros despierten y a que otros puedan conectar con lo que son y con este ser ese es el poder de la meditación volver a sentir quien soy volver a sentir de donde vengo y a quien pertenezco como alma sentir la energía de ese ser tan maravilloso y compartirla en este mundo en mi día a día ese es el poder de la meditación y ahora disfruta durante unos segundos más de esta experiencia de esta conciencia comparte esta energía con el mundo y ahora ahora manteniendo esta conciencia manteniendo esta experiencia este silencio respira suave y profundamente empieza a mover tu cuerpo de manera ligera y suave abre los ojos si los has cerrado y sonríe y sonríe otro grandísimo poder de la meditación la sonrisa el poder de la meditación te hace sonreír algo maravilloso en esta vida sonreír que se refleje en tu mirada en tu cara en tus palabras tu sonrisa tu actitud tus gestos incluso que se manifieste eso que tú eres y eso ayudará también a que los demás despierten y lo puedan sentir muy bien bueno espero que hayáis disfrutado de la sección de la experiencia de meditación si ha sido así le podéis dar al like al me gusta que aquí abajo después del vídeo en el apartado de comentarios podéis dejar vuestros comentarios vuestras preguntas yo contestaré con mucha paz mucha luz mucho amor y mucha felicidad como siempre muchísimas gracias por ayudarnos a crear esta energía y esta atmósfera tan bonita y esta conciencia tan maravillosa que tanto nos ayuda a nosotros como al mundo gracias acordaros siempre como siempre os digo de estas tres palabras mucha determinación mucha paciencia y mucha constancia para valorar y sobre todo para experimentar el poder de la meditación bueno deciros también que aquí en la cajita tenéis el enlace y el link para la meditación y la clase de esta tarde desearos una feliz feliz semana que practiquéis que integréis la meditación en vuestra vida y que seáis muy muy felices om chanti y y y y Gracias.